A quien tengo yo en los cielos o en la tierra sino a ti Dios eres digno de la gloria y hoy te entrego a ti Yo todo te lo doy, todo te lo doy Te doy mi vida, mi alma, voz y mi alabanza Yo todo te lo doy, todo te lo doy Te doy mi vida, mi alma, voz y mi alabanza Todo, toda la vida le entrego, todo y aunque yo pase por fuego Aunque esté ardiente no me quemo, contigo yo a nada le temo Dios me ama, si me ama, Él es la vid y yo la rama De poderoso es su fama, responde cuando le llamas Llámale, clámale, búscale, síguele, exáltale, adórale, postrase, cántale Tu vida entera, entrégale, en oración ve y cuéntale Que nada somos sin Él, que no puedo vivir sin Él Por eso es que aquí hoy yo todo, todo Yo todo te lo doy, todo te lo doy Te doy mi vida, mi alma, voz y mi alabanza Yo todo te lo doy, todo te lo doy Te doy mi vida, mi alma, voz y mi alabanza Fuera de ti nada deseo yo No quiero ni intentarlo Fuera de ti nada deseo yo No quiero ni pensarlo Pues no hay vida, no hay perdón No hay paz, no hay amor Sin ti no hay nada, tú eres todo Por eso hoy yo todo te lo doy Todo te lo doy Te doy mi vida, mi alma, voz y mi alabanza Hoy, yo todo te lo doy Todo te lo doy Te doy mi vida, mi alma, voz y mi alabanza Hoy Yo que yo pase por un pueblo Búscale, yo que yo pase por un pueblo Clámale, yo que yo pase por un pueblo Clámale, yo que yo pase por un pueblo Dios me ama, Dios me ama De una alta sola al zurdo Téstinti Clá�도 Clárane, todo te lo doy Que te doy mi vida, mi alma, voz y mi alabanza Todo te oye, Jesús.